¿Al fútbol manager? Sí, sí, sigo jugando, ahora tengo el Girondins de Bordeaux en segunda y a ver si lo subo a primera. ¿Te vas a fichar a ti o...? No, no, bueno, eso igual en 2030 puede ser. Eres muy caro para tu equipo, ¿no? Sí, sí, imagínate, en segunda no se paga mucho.